Agradecerle y ojalá tengamos más proyectos de esa inactualidad, porque lo que más me preocupa es la niñez, y yo creo que ahí es donde nos tenemos que preparar, va. Tienen que preparar muchos que trabajan con chicos de 6 a 11 años más que nada, que es una edad difícil, una edad que hay que tratarlos bien, cuidarlos, porque no es trabajarlos por trabajar. Está en plena edad de crecimiento, entonces creo que con estos cursos creo que lo van a entender bien y va a ser muy bueno para el futuro. Este proyecto es para indicar cómo se tiene que trabajar, pero los que tienen que tomar decisiones no son ni ellos ni nosotros. Ojalá los que tengan que tomar las decisiones apoyen este tipo de proyectos, de iniciativas, para tratar de capacitar a todos los técnicos que creo que están en divisiones inferiores, para poder de una vez armar el trabajo de base que sirva a las ligas superiores, como el caso de la liga profesional de acá, de la selección, y más que todo de las divisiones como la sub-18, sub-17, que están muy abandonadas.